Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Forza Horizon 5 para probar más coches que me parecen interesantes Y bueno, hoy me apetecía probar el Toyota 86 de 2013 Es el coche que tenemos aquí delante y creo que este coche no necesita presentación, sinceramente, creo que todo el mundo lo conoce Pero bueno, por si acaso, es un pequeño deportivo japonés de motor delantero y tracción trasera Que también es conocido como Subaru BRZ o Zion FRS, creo, no conozco tanto este último, sinceramente Pero bueno, no pasa nada, oye, en todo caso, el Subaru BRZ también lo tenemos en el Forza Horizon 5 Y a lo mejor también lo pruebo dentro de poco, oye, en todo caso, hoy he probado estos coches en la expansión de Rally Me resulta raro que el Subaru BRZ sí que tiene modificaciones de Rally, pero el Toyota 86 no Porque claro, son básicamente el mismo coche, entiendo que Subaru se asocia más a menudo con Rally Pero aún así me resulta curioso, sinceramente Y bueno, este coche es un coche que está entre la mitad y la cima de la clase C Lo cual me parece en bastantes pocos puntos de rendimiento para un deportivo moderno Creo que eso es debido a que es un coche que no es demasiado potente Pero claro, por este motivo, pues no voy a probarlo contra coches de su misma categoría Porque entonces veríamos demasiados coches repetidos y esto no me interesa demasiado Así que en lugar de esto, vamos a salirnos del modo fotografía Y vamos a empezar probando este coche en una carrera callejera contra oponentes más random A ver qué es lo que sale, seguro que salen muchos todoterrenos Pero bueno, espero ver algún coche que no sea todoterreno de por medio No sea algún muscle car clásico O pues algún deportivo retro Que deportivo retro es con este nivel de puntos de rendimiento Creo que sí que hay unos cuantos Y creo que haré unas cuantas carreras en este vídeo también Porque es un coche que tiene bastantes opciones de tuneo Tiene unos cuantos juegos de faldones, parachoques y alerón, este tipo de cosas Y bueno, quiero probar al menos dos de estos en este vídeo Y luego también quiero probar el kit de carrocería de Rocket Bunny para este coche Claro, el kit de carrocería, sin embargo, no modifica el motor Así que tendré que ponerle el kit de carrocería Y luego modificar el coche Creo que a la cima de la clase A podría estar bastante bien Así que bueno, por lo menos Creo que haremos cuatro carreras en este vídeo Por lo menos No creo que vaya a probar este coche en la expansión Hot Wheels, sin embargo Pero claro, creo que haré más o menos lo mismo con el Subaru BRZ No sé si el Subaru BRZ tiene exactamente las mismas modificaciones Los mismos juegos de faldones, parachoques y alerón y este tipo de cosas O si son un poquito distintos para diferenciar un poquito el coche, un coche de otro Habría que ver sinceramente Como digo, son básicamente el mismo coche Solo que hay algunas diferencias en algunos detallicos pequeños Como algunos detallicos del parachoques O pues el logotipo de la marca, obviamente Son coches de marcas distintas Vamos a darle inicio al evento de carrera Y vamos a ver qué podemos hacer Oye, a ver, a ver Aquí al lado, por ejemplo, tenemos un... Anda, tenemos dos Ford Broncos de 2021 Tenemos uno al lado y uno delante Luego tenemos un Mazda 323 GTR Me gusta ver este coche en una carrera, oye Tenemos el... Anda, yo pensaba que el Mitsubishi Eclipse tenía menos puntos de rendimiento Pero bueno, es un coche de... Es un deportivo de motor delantero y tracción total Uno se esperaría que tuviese más potencia Que estuviese... Bueno, iba a decir a la par con un Misare Skyland Pero claro, no tendrá tanta potencia, me imagino Detrás tenemos un muscle car clásico No sé exactamente cuál No sé si será un Playmood Gemicuda o algo por el estilo Tendría que tenerlo un poquito más de cerca para reconocerlo Luego, delante del Mazda 323 GTR Creo que esto es un Jaguar tipo C, si no me equivoco Un coche de carreras de principios de los años 50, si no me equivoco También puedo ver ahí delante Ostras, ha estampado el Ford Bronco Puedo ver ahí, creo que es un Dodge Coronet Super V Peleándose contra un Renault 5 Turbo Qué batalla más curiosa Pero me gusta, sinceramente Y en primera posición tenemos una MC Rebel de Machine Si no me equivoco Vamos a ver si lo alcanzamos Oye, espero que no sea demasiado difícil De momento el coche se siente un poquito lento Seré sincero Pero bueno, al menos agarra bien a la pista Oye, no creo que se pueda decir lo mismo De los otros coches que están aquí presentes Sí, creo que este coche es el Dodge Coronet Super V Y claro, es un muscle car americano Clásico de los años 60-70 por ahí Y claro, pues me imagino que tendrá muchísima potencia Pero bueno, el agarre ya es otro tema Además me imagino que será un coche bastante pesado Lo adelantamos Perfecto, perfecto Lo mismo puedo decir del coche que está en primera posición, sinceramente Y bueno, en cuanto al Renault 5 Turbo Hombre, es un coche de motor central y tracción trasera Además es un coche de los años 80 Hombre, yo creo que mejor agarre que los muscle car clásicos Tiene que tener Pero claro, neumáticos de los años 80 Un coche... Bueno, también no creo que tenga tantas ayudas a la conducción Un coche de esta época Así que creo que no será tan... Hombre, si lo sabes conducir bien A lo mejor será incluso más ágil que el coche que conduzco Tampoco debería sorprenderme demasiado por ello Pero bueno, al menos he conseguido adelantarlo, oye Jejejeje Y con eso estoy en primera posición Estamos al 60% de la carrera Un poquito después de la mitad de la carrera Pero bueno, llevo un rato en primera posición Creo que me habré colocado en primera Más o menos a la mitad Diría más o menos, oye Antes del 60% en todo caso Y bueno, ahora pues solo queda Mantenerme en primera posición durante la segunda mitad de la carrera Nada del otro mundo Nada demasiado difícil, oye A ver qué velocidades puedo pillar con este coche Creo que el coche tenía 140 y algo de kilovatios Pero claro, no sé cuánto es esto En caballos de potencia No sé si este coche llega a tener 200 caballos de potencia O no En todo caso creo que tiene menos potencia Que un Honda Civic Type-R Bueno, de más o menos Iba a decir más o menos en la misma época 2013, no Quizás de... Creo que el de 2016 Sí que tiene más potencia Tengo que ver cuánta potencia tiene este coche realmente Tengo curiosidad, oye En fin Si está cerca de los 200 caballos Tampoco está nada mal Pero claro, para ser un deportivo moderno Comparado con los otros deportivos modernos que tenemos en el juego Quiero decir, pues claro Se siente un poco... poco Creo que si hubiese hecho una carrera de deportivos modernos con este coche Saldría el... El Mazda MX-5 de tercera generación El NC Y aparte de esto pues saldría el Subaru BRZ Pero bueno, es el mismo coche básicamente Y pues el... Creo que el Fiat 124 Abarth Si no me equivoco El Abarth 124 moderno básicamente O sea, no creo que veríamos mucho más Y bueno, para tener pues tres coches distintos Bueno, cuatro pero... Uno de ellos idéntico al mío Pues tampoco... No sé, tampoco le veo mucha gracia Así que vamos a tunear este coche Vamos a convertirlo en un monstruito que corre mucho Y pues vamos a volver a probarlo Eh, podría ponerle un turbo a este coche No sé si tendrá turbo Pero si no lo tiene Creo que es una buena forma de convertirlo en un coche rápido Así que vamos a ver, oye Vamos a esperarnos a que este fundida negro se termine Y aquí estamos en el Hotel Castillo Eso sí Vamos a tunear el coche de noche No se va a ver mucho de lo que le estamos poniendo Pero bueno Eh, no pasará Eh... Vámonos a mejoras y tuneo Vámonos a mejora personalizada Y a ver, conversión Sí, le puedo poner un turbo Uhuh, vale El coche es atmosférico Claro, a lo mejor es por eso que no tiene... Tanta potencia Ahí no, puedo ver el... Alternar ahí Ostras, 205 kilovatios De 147 a 205 Ahora sí que tiene, desde luego, que más de 200 caballos de potencia No sé exactamente a cuánto se traduce Pero tiene que ser bastante Vamos a ponerle el kit de C-West Los de... Esto, los de R-Magic y los de... ¿Cómo se llama esto? GarageBerry Eh... No se los voy a poner porque, claro No está el kit completo O sea... Bueno, tampoco es que los de C-West Y los de... In-GS Están completos Pero... Bueno, casi Al menos, por ejemplo, tenemos el alerón de In-GS No tenemos un alerón de C-West Pero sí que tenemos un parachoques trasero Y pues también tenemos Los faldones laterales Así que, bueno Luego probaré el coche con el kit de In-GS Y pues luego... Luego le pondré el kit de Rocket Bunny De Rocket Bunny ¿Rocket Bunny? No, creo que ni siquiera se pronuncia así en inglés Eh... Bien Vamos a ponerle unas llantas guapas al coche Lo malo es que, claro No se ve mucho... A ver Se ve que le estoy poniendo modificaciones Y se ve que está empezando a tener un aspecto Más guapo y más deportivo Pero tampoco es algo que... Claro, tampoco es que se nota demasiado Por estar tan a oscuras Eh... Vamos a ponerle las ruedas más anchas que pueda No le voy a cambiar Los... Los neumáticos El compuesto de neumáticos De momento, básicamente Porque... La mejor automática Me puede fastidiar esto O sea, si le pongo a los neumáticos Que mejor agarran Los de pista Y luego paso por la mejor automática Para tunelar el coche No sé A la cima de la clase A Por ejemplo Es posible Que... Me pongan neumáticos todoterreno No sé por qué pasa esto así Pero bueno Al menos recuerdo Que en el Forza Horizon 4 Eh... Cuando al coche le ponías Neumáticos de rally Y luego pasabas por la mejor automática Te modificaba el coche Manteniendo los neumáticos de rally Pero... Si no le ponías neumáticos de rally Normalmente la mejor automática No le ponía estos neumáticos Era un poquito más inteligente En este sentido En fin En fin Le ponemos la jaula antivuelco Y he de decir que el coche A ver No se nota mucho Porque como digo Estamos a oscuras Pero queda bastante guapo así Oye Eh... Vamos a darle a instalar Configuración 19 el credo No es demasiado caro Oye En todo caso No me voy a quejar Con 220 millones Tendría que vender Algunos de los De los coches repetidos Que tengo Que tengo demasiado Sinceramente En fin Vamos a tunear el coche Ostras A ver si puedo tunear el coche A la cima de la clase S1 A ver si lo puedo convertir Básicamente en un supercoche No Lo puedo tunear a la mitad De la clase S1 Vamos a tunearlo a la cima De la clase A Y si no le ponen Los neumáticos que quiero Eh... Le ponemos los neumáticos que quiero Y se queda ahí En cuanto a puntos de rendimiento Lo cual probablemente Vaya a llevar el coche Al principio de la clase S1 Pero bueno A ver, a ver ¿Qué neumáticos le han puesto? Claro, estamos tan a... Le han puesto neumáticos de rally Y no le han puesto neumáticos Que quiero Eh... Bien, pues nada Le ponemos esto Ostras, pues tiene más puntos De rendimiento así De lo que me esperaba Oye, vamos a darle a instalar Configuración Vamos a darle a comprar Y bueno, ahora como digo Pues... Bueno, como digo O mejor dicho Como suelo hacer Porque no lo he dicho Vamos a ponerle un diseño guapo Al coche para que No solo dé el pego En cuanto a carrocería Que esté tuneado Sino que también pues tenga Tenga unos colorines bonitos Que parezca, no sé O un coche de carreras O en su defecto Pues un coche tuning Y pues estoy viendo estos diseños Y... No me están gustando mucho El que más me está gustando Ahora mismo Es el de la waifu de anime Oye Oye, algo así en plan de Red Bull Eh... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sinceramente Ostras, pues yo me esperaba Que este coche fuese a ser más popular Y tuviese más diseños de... De estos Este es el que tiene Cinco estrellas Pero claro Esto es una livery más Para drift Yo no quiero hacer drift Yo quiero hacer carreras Eh... Pues nada Le vamos a poner la livery de Red Bull Oye A ver qué tal Y pues vamos a probarlo Ahora sí En una carrera contra coches De su misma categoría A ver qué tal Oye A ver, a ver Guardando mis diseños Y aplicando al coche Tú a tu ritmo Juego Bueno, no demasiado a tu ritmo Que no quiero... No quiero hacer ediciones Sobre el vídeo Me gusta intentar hacerlo De... De una vez A ver, a ver Ya tenemos el coche tuneado A ver cómo queda Oye Pues sinceramente No, no queda feo Al menos en mi opinión Oye No sé qué pensaréis vosotros Eh... Vamos a probarlo aquí En la carrera de velocidad De las barrancas de cobre Porque Es una de las viejas Y confiables Jejejeje Y creo que luego Pues le pondremos El kit de INGS Básicamente Y pues Lo tunearemos Al mismo nivel De puntos de rendimiento Si puedo Y lo probaré En una carrera callejera Otra vez Pero claro Ahí deberíamos enfrentarnos A supercoches modernos Y tal Creo que podría ser Bastante interesante Eso sí Creo que las llantas estas Quedaban más guapas Cuando eran Más del color metálico Más de... Más que pintadas así De negro Pero bueno No, tampoco queda feo Oye No, no No estoy pa' quejarme Jejejeje En fin, en fin A ver qué coches salen Como adversarios Bueno Creo que a este nivel De puntos de rendimiento Eh... Todos los... Todos los deportivos modernos Pueden aparecer O sea, creo que incluso Tanto los porches Como el TVR Griffith No sé si hay algún otro Deportivo moderno Que sea así De clase... De clase S1 Creo que el Porsche 911 By Gunther Works Creo que está en la categoría De deportivos retro Si no me equivoco Aunque bueno Tampoco me sorprendería Que estuviese en la categoría De deportivos modernos Pero bueno Creo que aún así Puede aparecer Creo que tiene más puntos De rendimiento Pero tampoco creo Que tenga muchos más O sea, en el sentido De que... Bueno, creo que todavía Puede aparecer O sea, todavía El juego puede considerar Una diferencia de puntos De rendimiento razonable Entre este coche Y el... Y el Porsche 911 A ver qué sale En todo caso Aquí tenemos Un Lotus Exige S Si no me equivoco Un coche que tiene Modificaciones de rally De una... Lo cual me parece curioso De una manera curiosa Vamos a darle a iniciar Eventos de carrera Y a ver qué coches Tenemos detrás Creo que tenemos Una Audi TT Como el que tenemos Aquí delante Bueno, otro modelo Me imagino Me imagino Anda, y el Porsche 911 By Gunterworks Está ahí en última posición Y también tenemos un... Un Porsche Cayman Me imagino que será Porsche Cayman 718 Aunque podría estar equivocado También tenemos El Toyota GR Supra Como podemos ver A ver si conseguimos Adelantar a estos coches Siento que me está faltando Un poquito de potencia Con respecto a los adversarios Si, si tienen más aceleración Que ellos Pero, ostras A la hora de tomar curvas Si es otro tema Aunque tengo que tener cuidado Que parece que No le disgusta patinar A este coche En fin Aquí tenemos Un Honda S2000 Que creo que es del año 2000 Espera, si es del año 2003 Que hacen la categoría De deportivos modernos Pensaba que los coches Ni antes de 2005 El juego ya los consideraba Como retros Bueno, en fin Tampoco... Me parece que pega La categoría de deportivos modernos Oye Aquí tenemos El Audi TT Que acabamos de adelantar Luego tenemos Un Mazda MQ5 NC Un coche que podría haber salido En una carrera Contra este coche Si no lo hubiese tuneado Y el coche que está En primera posición También Porque tenemos El Abarth 124 Que bueno Yo lo llamo El Fiat 124 Abarth Pero... En el juego Lo llaman El Abarth 124 Spider Sin más Aunque bueno Yo considero... Creo que... Hombre, todos los Abarths Que tenemos en el post Son básicamente Fiats Pero... Pero mejorados Y bueno Claro Tenemos también El Fiat 124 Que es el... Que es la versión antigua De este coche Y esto sería como Una versión moderna Así que... Creo que está bien De hecho llamarlo Fiat 124 Abarth Pero bueno Si no estáis de acuerdo Pues decídmelo en los comentarios Sobre todo si tenéis Eh... Algo... Algo para apoyar el argumento Que... Que vayáis a decir O sea... O sea Algo que... Que haga... Que diga Vale, tiene... Tiene sentido No debería haberlo llamado Fiat Ese tipo de cosas En fin Sea como sea Estoy en primera posición Desde hace un rato Creo que desde antes De la mitad de la carrera Así que tampoco... Oye, tampoco estoy Para quejarme Sobre cómo se está comportando El coche ahora mismo Eso sí Eh... Sí que es verdad Que no es tan... Tan rápido como... Como mis adversarios Al menos en líneas rectas En curvas sí Pero claro Es porque le he puesto Los neumáticos de pista A pesar de que... En todo lo demás Pues el coche está tuneado Para... Para estar en la cima De la clase A Creo que si... Claro, creo que si lo hubiese tuneado En plan para la cima Cima de la clase... Bueno... No la cima a cima De la clase S1 Sino... Hubiese... Pasado por la mejor automática Hubiese elegido Que prepare el coche Para la clase S1 Eso de que se queda A la mitad de la clase S1 En cuanto a puntos de rendimiento El coche no tendría Este problema de... Quedarse atrás con respecto A los adversarios En las líneas rectas Al menos... Eso es lo que creo Oye, a lo mejor El siguiente coche Lo pruebo tunear así A ver si... Cambia Ostras, y... ¿Cómo tunea entonces el... El coche con el kit de carrocería De Rocket Bunny? No he pensado en ello A lo mejor... A lo mejor no solo le pongo un turbo Sino que también le... Le cambio el motor Le pongo un motor más potente Bueno, va a ser un poco sacrilegio Pero... El coche lo hemos probado de serie también Así que bueno Lo hemos probado tal y como es Lo hemos probado Con el mismo motor Pero con un turbo Así que ¿Por qué no... No nos volvemos locos? Oye Pero voy a dejarlo de tracción trasera Eso sí No sé si le había llegado A poner una tracción total En el vídeo que le dediqué En la expansión de Rally Podría ser que sí Pero ahora mismo no me acuerdo Sé que hice unas cuantas burradas Con el Subaru BRZ Que primero lo tuneé a la cima De la clase B Con los neumáticos todoterreno Y manteniéndolo de tracción trasera Y luego creo que hice una versión Con el kit de carrocería De Rocket Bunny Tuneándolo Creo que era la cima de la clase A Con tracción total y todo En fin Vamos a irnos por aquí Vamos a comprarnos Otro Toyota 86 Tengo otro de estos ahora mismo Pero claro Quiero tener uno que Se mantenga sin tunear Quiero tener pues Varias versiones tuneadas De este coche Y una versión Pues normalita No sé Me gusta coleccionar los coches De esta forma Vamos a darle a comprar y vender Sí que he visto gente Argumentando en internet Sobre todo Con los coches de De playlist estacional Los coches recompensas De por qué quieres varios de estos Si solamente Puedes Simplemente guardar un tuneo Y pues instalarlo cuando quieras No hace falta que tengas 20 veces El mismo coche en el garaje Pero para mí no se siente igual Sinceramente Además si quieres cambiarlo De livery y tal Pues tendrías que Claro Elegir el coche Cargar una diferente Configuración de tuneo Que tengas guardada Luego irte a las liverys Cambiar la Cambiar la livery Desde ahí también Y tendrás que buscar Entre todas las que tienes No me parece Mejor tener varios coches Y Menos complicación Oye Además pues claro Como están tuneados De formas distintas Son prácticamente Como coches diferentes Al menos desde mi punto de vista En fin Vamos a elegir Este coche Otra vez Esta vez le vamos a poner Las waifus de anime Porque Porque puedo Aquí está Vamos allá Espera He dicho waifus Pero no me he fijado En la edad del personaje Espero que no venga El FBI a mi casa Me parece que Me parece que no tengo ni idea En fin En fin Ay maldita sea Me he salido Vamos a volver a ponerle esto También podría ponerle La La librista Del Del Toyota E86 Del Del Tofu Mobile Del coche de inicial D Pero No sé Aunque este coche Lo he visto Considerado como Una versión moderna Del Toyota E86 No sé No lo considero Tanto como tal No lo veo tanto como tal Al menos No sé Y también ponerle Una libría así En plan Como el Toyota Trueno No me parece que le va a quedar Demasiado bien Sobre todo que las líneas Estas de De abajo Creo que son más propias Del Del coche antiguo Que del coche actual Eso sí Ponerle lo de Tofu Pero Es que entonces Solo son letritas Sobre el lado Me parece Un poquito cutrilla En fin Vamos a darle para atrás Vamos a darle a Mejoras Y Tuneo Vamos a darle a Mejora Personalizada Y pues Vamos a Ponerle Este kit de carrocería Bueno Kit de carrocería Entre comillas Al menos esta vez El aerón El aerón Va a juego Aunque bueno El aerón Tampoco es que cambie Mucho el aspecto Del coche Bueno Por lo que veo Las modificaciones Que tiene este coche Tampoco Le cambian mucho El aspecto en general En fin Lo tenemos un poquito Diferente Oye Vamos a ponerle Unas sientas distintas También para cambiar El aspecto Todavía más Vamos a ponerle De las últimas Oye Y estas quizás No son las sientas Que más me interesa Ponerle a este coche Vamos a irnos más Para Para esta otra categoría De llantas Y vamos a elegir De las últimas Llantas así Creo que le quedarían Bien Bueno En mi cabeza Sonaba bien Pero O sea En mi cabeza Se veían bien Pero no tanto No tanto No tanto Vamos a volver a irnos Por aquí por abajo Y vamos a ver si Vale Creo que son Estas sientas Las que me gustaría Ponerle a este coche Si Estas si que creo Que le quedan bien En fin Vamos a sacar las ruedas Lo más hacia afuera Que se pueda Y vamos a ensanchar Las ruedas Todo lo posible Oye Como hicimos antes Básicamente Luego le vamos a poner La jaula antivuelco Y la suspensión Rebajada al máximo Tiene varias opciones Para ensanchar las ruedas Pero tampoco Se ensanchan Se ensanchan tanto ¿Por qué me cuesta Tanto decir esto? Parece que estoy Parece que Parece que instantáneamente Me pongo a hablar en chino Cuando Cuando me Intento decir la palabra Ensanchar A ver A ver Espera Esto es de Hololife Anda Esto será de un personaje De Hombre No será del Genshin Impact Me recuerda a Ketching Pero no sé el caso No sé si será del Hongkai O de otro juego No lo sé En fin Me gustan los juegos Oye Nadie es perfecto A ver A ver Vamos a hacer como hicimos antes No, no Esta vez no vamos a hacer Como hicimos antes Esta vez Vamos a tunear el coche Ah Si se me había olvidado Este detalle No le había puesto el turbo Vale Ahora si Ahora le ponemos el turbo Vamos a instalar La configuración Y vamos a tunear el coche Pues No a la cima de la clase S1 Porque no nos permite eso el juego Pero Vamos a Hacer que la mejor automática Tunee el coche Directamente a la clase S1 En lugar de A la cima de la clase A Con los neumáticos De rally A ver que tal A ver que tal A ver que tal Ahí está 862 puntos de rendimiento Creo que esto es más De lo que Me daban con el otro coche Bueno Podría estar equivocado Oye Podría estar equivocado Perfectamente En fin Guardado contenido No apagues el dispositivo No contaba con ello Le han puesto neumáticos De pista o no Si le han puesto neumáticos De pista Bien Pues vamos a probar el coche así Y como digo Vamos a probarlo En una carrera callejera Contra oponentes Aleatorios Y bueno Esta vez no veríamos Coches todoterreno Bueno Si que hay un buggy Que es Obviamente es un todoterreno Pero claro Que está en la clase S1 Pero es el único Vehículo así todoterreno Que está en la clase S1 Si no me equivoco Al menos de serie Claro está A ver a ver Aquí estamos Bien Oye en verdad La Liberia está guapa El coche queda guapo Así oye A ver a ver Vamos a esperarnos A que la pantalla De selección de coches Cargue Tu a tu ritmo juego El coche no sale Como recomendado Vaya por Dios No me he fijado Si el anterior coche Salía como recomendado Ah tendría que haberlo mirado Bueno Tampoco Es demasiado importante Tampoco es porque Que un coche no salga Como recomendado Que vaya a ser Necesariamente malo En carreras Me he encontrado Con coches que Lo he dicho más de una vez Que no salen como recomendados Pero luego arraso En carreras con ellos Y luego coches que sí Que salían como recomendados Pero con los cuales Me cuesta la vida Ganar carreras Obviamente esto tampoco Es una review seria Esto lo digo de vez en cuando Pero siempre es bueno Recordarlo O sea yo hago esto Más por diversión Que por otra cosa Y tampoco garantizo Que estos coches Vayan a ser buenos En carreras online Simplemente me gusta ver Como de buenos o de malos Resultan ser Contra drive atares O sea contra la IA del juego Vamos a darle a iniciar Evento de carrera Y vamos a ver Que podemos hacer Y tenemos coches Bastante guapos Para empezar Tenemos aquí Un Lamborghini Huracán El EP610 Luego tenemos Un Koenigsegg Creo que es el CCX Si no me equivoco No sé que sea el Águera Pero no el Águera Creo que no tenía estos Triples faros En la parte trasera Creo que tenía faros Más modernos También tenemos Un Porsche 917LH Un Dodge Viper De 2013 Y el otro coche Creo que es un Camaro ZL1 Pero podría estar Equivocado sinceramente Lo he mirado así Muy por encima Y no me ha dado tiempo A fijarme mucho Uff Me he chocado Contra el coche de tráfico Pero bueno No me ha frenado demasiado La verdad Luego aquí delante Tenemos un Nissan 240SX De Formula Drift No sé si será La versión de Donut Media O si será Pues la otra versión Pero en plan muy tuneada Ostras Vale Hay una cosa Que no me gusta Nada del coche Ahora mismo Y es que Nada más frenar Quiere derrapar Quiere patinar Ostras Ostras No me digas Que le han puesto La suspensión de Drift A este coche O algo por el estilo En todo caso Los neumáticos en principio Son neumáticos de pista Son los que agarran Pero Ostras No me gusta nada Como se está comportando El coche Oye Tendría que haberle puesto Una tracción total O algo por el estilo Aunque bueno Tampoco quería Cambiar el coche Demasiado Eso también tengo que También tengo que decirlo A ver A ver Vámonos por aquí Vámonos por aquí También tenemos El Italdesign 01 por ahí Más en adelante Si es el coche blanco Concretamente A ver A ver A ver Adelantamos al Daland Perfecto Perfecto También tenemos Otro Italdesign El Da Vinci Concept Al menos creo que es este Si, si Tiene que ser este El coche GT Este eléctrico Que tenemos delante Luego tenemos Un Porsche 911 GT Algo RS Me atrevería a decir Que es un GT2 RS De 2018 Pero podría estar equivocado De lejos Tampoco es que se reconoce mucho Pero con esta Liberty Suele ser El coche que acabo de mencionar A ver A ver Vámonos por aquí Y voy a terminar En cuarta posición Este coche Bueno No me ha gustado demasiado La verdad A lo mejor debería Ostras Es que Pierdo el control Muy fácilmente De este coche Siento volver para atrás Por cierto Sé que es un poco hacer trampa Pero bueno De todas formas Tampoco voy a ganar esta carrera Y quiero Pues completar esta curva Sin chocarme Pero si El coche derrapa demasiado No me gusta No me gusta Para nada Pero para nada Me gusta como se está comportando A ver si puedo A ver si puedo Cambiarle esto Y si puedo Cambiarle esto Pues a lo mejor hago Una segunda carrera Con este coche Para ver Si Bueno Si se comporta un poco mejor Una vez Tuneado de una forma Un poco más específica Pero Si no es el caso Pues Pues voy a cambiar De coche Y estoy considerando Ponerle una tracción total Al Al este Al coche Con el kit de carrocería De Rocket Bunny En lugar de cambiarle De motor A lo mejor Mantengo el motor original Le pongo el turbo Eso sí Pero Una tracción total En vez de una tracción trasera Sé que es un poco sacrilegio Pero Es para que el coche Se maneje un poco mejor Que es que ahora mismo En los cambios De De elevación Me ha parecido que Ostras Es que el coche Se iba demasiado de culo O sea No es nada agradable De manejar Mejora situada A ver Mejora personalizada Recuerdo que me pasó Algo parecido Por ejemplo Con el RX-7FD Con el kit de carrocería O era con el Toyota Supra De De tercera generación No lo sé En fin Vale Son neumáticos De competición En cuanto a Esto Que suspensión tenemos Tenemos la suspensión De carreras En principio Lo tenemos todo bien Claro Me imagino que esto Se podrá arreglar Si por ejemplo Nos vamos a Las opciones De tuneo Pero como No tengo Demasiada idea De esto Y probablemente Acabe empeorando El coche No vamos a hacer esto Vamos a Decir que el coche A este nivel De puntos de rendimiento No gusta Al menos No me gusta a mi Bien Vamos a volvernos A Toyota Perfecto Y oye Otra cosa Que podría hacer Es No cambiarle O sea Ni cambiar el motor Ni tampoco Añadirle un turbo Esta vez Intentaremos tunear El coche A la cima De la clase S1 Con el kit De carrocería Y veremos a ver Que tal va Oye A ver Vamos a buscar Una librería así De competición Esto me mola Y esto también Me mola Anda Este es de Este es de un youtuber Bastante conocido Dentro de la comunidad De Forza Horizon Así me gustaría Ponerle el kit De carrocería Y luego el alerón Genérico de Forza Pero no voy a hacer esto Esto también me mola El plan TRD Antes de De que fuese Anda Gazu Racing Claro Sé que este coche Es anterior A los A los Toyota GR Pero bueno Aún así le vamos a poner esto Oye Bueno No sé si realmente Es anterior O O apareció más o menos Al mismo tiempo Ahora que lo pienso No estoy seguro Yo Antes conocía este coche Más que como el Toyota 86 El Toyota GT86 Lo llamaba No sé si esto es una versión Más prestacional Del Toyota 86 El GT86 O si Simplemente Tengo Sufro de un efecto Mandela Siempre pensaba Que era GT86 Y en verdad no A saber En fin Vamos a irnos al garaje Mejoras Y tuneo Mejora No No mejora personalizado Vámonos a juegos de carrocería Y predeterminados Y aquí le podemos poner El kit de carrocería De Rocket Bunny Que no solamente Le pone el kit de carrocería Sino que creo que también le pone El alerón Lo cual me parece bien Porque claro Si le pongo el kit de carrocería Directamente desde El apartado de conversión Pues creo que esto No lo hacen Eso si La suspensión la veo Muy baja Vamos a ver si es una suspensión De drift O de competición Vale Es una suspensión De competición Como digo Tengo miedo De como se va a manejar Este coche Así que vamos a tunearlo A la cima De la clase A Y espero que le pongan Neumáticos De pista No No le ponen Neumáticos de pista Maldita sea Pues nada Vamos a tunearlo manualmente Esto va a hacer que el vídeo Sea un poco más largo Pero bueno No pasa nada Le pongo los neumáticos De pista Como iba diciendo En cuanto a ruedas Tenemos las ruedas más anchas Si No se pueden sacar más Hacia afuera Porque ya están muy sacadas Hacia afuera Gracias al kit de carrocería Las sientas No las voy a cambiar Oye Son parte del kit de carrocería Pero el motor Al motor le vamos a meter cosas A ver Vamos a Meterle Pues cada cosa que pille Quizás no es la forma Más inteligente de hacerlo Lo reconozco Pero Hasta que el coche Llega a la cima De la clase A Claro El coche no tiene turbo Es verdad No le había puesto esto Iba a decir Claro Si le mejoro el turbo Va a conseguir Bastantes puntos de rendimiento Pero no A ver A ver Ostras Que rápido Llega a la cima De la clase A Hombre No me sorprende Estoy dándole Una cantidad No Razonable De potencia Al coche A ver Cilindrada Ostras Con esto ya llega La clase S2 Podemos Simplemente Ponerle la segunda mejora A lo mejor Alguien que sepa De mecánica Ahora mismo Se estará arrancando Los pelos de la cabeza Pero bueno Bueno Hago Lo que mis conocimientos Limitados saben hacer Je 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 Ah maldita sea Esto tampoco Se lo puedo poner Pues nada El coche así se queda Oye Vamos a darle Instalar configuración Se quedan 799 puntos De rendimiento Me hubiera gustado Darle un punto De rendimiento más Pero tampoco pasa nada Oye Y 285 kilovatios Eso tiene que ser Más de 300 caballos De potencia He convertido Este coche En un monstruito Je 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 A ver, a ver. Vamos a guardar el contenido. Vamos a probar este coche ahora. Otra vez en una carrera de coches de marca Toyota, como hice con el Toyota GR86 en la expansión Hot Wheels. O sea, no en una carrera de coches de marca Toyota donde cualquier Toyota puede participar, pero donde pueden participar Toyotas que no sean todoterrenos, básicamente. O sea, nada de Toyota Land Cruiser, nada de Toyota Hilux, nada de Toyota Forerunner, ni Tacoma, ni Tundra, ni ningún Trophy Track ni nada por el estilo. A ver, a ver. Vamos a darle a crear plano. Vamos a irnos por aquí a carrera personalizada. Y vamos a ver coches que van a estar muy tuneados para compararse con mi coche. Pero bueno, para ser justos, mi coche también está muy tuneado. Vale, no hace falta que ordene por fabricantes y esto ya está así por defecto. Vamos a buscar la T, la T de Toyota aquí. Vale, vamos a elegir el GR86. Va a ser gracioso ver el GR86 compitiendo contra el 86 a secas. Y claro, como digo, pues todos estos coches no, se quedan fuera. Vale, solo necesito un Supra RZ. Voy a omitir el del paquete de bienvenida porque es básicamente el mismo coche, solo que con más puntos de rendimiento. Me parece demasiado interesante. Vamos a utilizar esta configuración para el evento. Vamos a darle a publicar. Y pues vamos a cambiar esto por esto. A ver, a ver. Si os interesa este evento, pues aquí tenéis el código para compartir si os interesa, como digo. Si queréis probarlo. Y bueno, teniendo en cuenta que lo he puesto ahí, hay pocas probabilidades de que lo acabéis sobreescribiendo. Y perdona, que este evento desaparezca. Así que bueno, lo podéis hacer cuando queráis. Si fuese el primero de la lista, ahí sí que... Claro, lo voy cambiando todo el rato. Oye, pues queda guapo el coche con esta livery y con... Con el kit de carrocería de Rocket Bunny. Da casi el pego como coche de carreras. Solo que se nota que es un... Que es un kit de carrocería de Rocket Bunny. Y también le falta... Le falta el alerón de un coche de carreras. Y claro, un alerón de ese estilo queda... Un poco bajo. Demasiado bajo para mi gusto, oye. Espero que el coche no derrape demasiado. Cruzo los dedos, oye. Cruzo los dedos así en plan fuertemente. Y vamos a ver qué coches conduce mis adversarios. Va a ser gracioso ver coches como... El Toyota Celica... De primera generación o... O el Toyota Sport 800 sigando a velocidades imposibles. O el Toyota 2000 GT también. Bueno, con el Toyota 2000 GT sería bastante más curioso. Porque es un coche poco común. Así que la idea de tunearlo a este nivel de puntos de rendimiento es como... Creo que volvería loco a más de uno. A más de un coleccionista. A ver. Aquí estamos. Vamos a ver qué tal, oye. Eh, ni siquiera le he puesto la tracción total ahora que lo pienso. Bueno, espero que el coche se maneje bien, oye. Tenemos el GR Supra ahí delante. Más en adelante tenemos el MR2 de primera generación. Aquí al lado tenemos un Toyota Celica del 2003. Tenemos el Hachiroku ahí detrás. En última posición tenemos el GR86. O sea, tenemos el AE86. Tenemos el 86 y el GR86 en esta carrera. Me gusta, oye. Luego tenemos aquí un Supra de la generación anterior a la que todo el mundo conoce y todo el mundo ama. Luego tenemos el Toyota Sport 800. Luego tenemos un Toyota Celica. El de los faros escamoteables. Bueno, no es la única generación del Celica con faros escamoteables. Pero la que tenemos en el Forza Horizon 5, básicamente. La anterior a la de los cuatro faros. Luego tenemos el GR Yaris. Un coche que le dieron muy recientemente. Desde el jueves pasado, básicamente. A ver, a ver, lo adelantamos, lo adelantamos. Al igual que el GR Yaris, este coche noto que, claro, tiene buen agarre en la pista. Tiene... Bueno, es bueno en las curvas, pero claro. Siento que le falta aceleración. O quizás un poquito de velocidad, no estoy seguro. Y bueno, en primera posición tenemos el Celica de primera generación. Con un diseño que parece que lo han encontrado medio abandonado. Y han decidido restaurarlo, pero... Bueno. Bueno. Dejando su aspecto de coche medio oxida. Solamente darle más potencia, oye. Bueno. De cerca no da tanto estas pintas. De lejos parecía... Parecía esto. Un coche oxidado y grafiteado, pero... Vale, cerca. No sé qué era este diseño, pero... Igual le queda guapo, oye. Enfirmámonos por aquí. Estamos al 59% de la carrera. Bueno, 61% ahora mismo. Me he colocado en primera posición antes del 60%, así que vamos a decir más o menos a la mitad. Así que estoy contento, oye. Me gusta este coche. Luego habrá que probar con el Subaru BRZ a ver si tiene exactamente las mismas opciones de tuneo. O si son un poquito distintas, como digo. Creo que los juegos de parachoques sí que son un poco distintos. Y bueno, también está la opción de convertirlo en coche de rally, claro está. Pero creo que el kit de carrocería es exactamente el mismo. Es un kit de carrocería de Rocket Bunny. Que bueno, me imagino que será compatible tanto para este coche como el Subaru. Es que es el mismo coche. En fin. Y va adelantado el Celica. Intenté impedírselo. Y lo volvemos a adelantar. Perfecto, perfecto. Parece que tengo un poquito más de velocidad que el Celica. Y parece que soy un poquito mejor en las curvas. Me imagino que entonces el Celica quizás tendrá un poquito mejor aceleración. No estoy seguro. En fin. O sea, como sea. Creo que conseguiré terminar esta carrera en primera posición. Digo, creo que. Porque veo que se están acercando los adversarios. Pero no me alcanzan. No me han pillado. Bien, pues. Hombre, excepto la carrera anterior. De hecho, he ganado todas las carreras con este coche. Así que tampoco está nada malo. Oye. Y creo que iba a decir otra cosa. Pero se me ha olvidado. Bueno, no pasa nada. Si es algo importante, decídmelo en los comentarios. Intentaré contestar ahí. Si no, pues. Nah. En fin. Sea como sea. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, pues como siempre. Os recomiendo darle a like, suscribiros, compartir. Y nos vemos en el próximo vídeo. Sea cuando sea. Y chao, gente.